Por aquí ¿Dónde está el inspector? ¿Algo en particular? No, nada ¿Quién la encontró? Un campesino, lo tenemos allá arriba ¿Lo interrogaron? Sí, dice que los perros la consiguieron por el olor Pero aquí no hay más nada que hacer Solamente esperar por el forense para que levante el cadáver Ustedes esperen al forense ¡Ale, doctor! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué te regalo yo? Tú me regalas un secreto. ¿Un secreto? Ok, dale. ¿Cuántos novios has tenido después de mi papá? ¿Qué opinas? Es una pregunta muy personal. Es mi regalo, ¿no? Está bien. Yo solamente tuve un novio. Tú no lo conociste porque estabas muy chiquita. Era un señor bien simpático por ese periodo. Y ya. ¿Y tú? ¿Yo? Yo solo uno. En el colegio. Era como un poste. Y ya. ¿Como un poste, flaco? No. Aburrido. Mamá. ¿Qué? ¿Cómo se hace para conquistar a un hombre de verdad? Cristina, para conquistar a un hombre de verdad se necesita ser una mujer. Si no, puede ser muy peligroso. Yo soy mujer. Yo sé. No me refería a eso. A mí me refería a eso. No, no, no. ¿No estás algo, Sonia? No. Bueno, vamos. Nada. Te vas, venga. Vamos, Roja. Aproximadamente 15 o 20 días de muerto. Herida constante de cuello. Causa de la muerte, hemorragia propuso. Como en otros casos, zona baja. Hice una muerte rápida, doctor. Bueno, puede demorarse minutos, puede no morir si el corte está mal hecho. Pero este no es el caso, ¿no? Inspector, ¿cómo se las arregla para que la prensa no se entiende? Muere mucha gente en esta ciudad, doctor. Todos los días. Hasta el momento lo hemos mantenido callado. Guardo en las rosas. Ah. Bueno, quizá le interese saber que esta vez sí la violó. ¿La violó? Hola, medio violó. No hay rastros de violencia, ¿entiende, inspector? Bueno, no, no entiendo, doctor. Que la violó muerta o mientras se moría. Ese hombre es un enfermo. Yo creo que es mejor que se asesore con un psiquiatra. Conozco uno. Pues úselo. Bueno, ¿quiere quedarse? No, gracias, doctor. Inspector, ¿se ha dado cuenta que el tiempo entre un asesinato y otro es cada vez menor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, María Luisa? Hola. Es Sonia. ¿Decardo? Aló, aló, mira. Te llamaba para confirmar lo de mañana. Sí, cómo no. Mañana estoy allá a las ocho. Ay, eres un ángel. Bueno, entonces te espero mañana. ¿Ok? Chao. Un besito. Adiós. ¿Aló, Ricardo? 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 ¿Ricardo? ¿Ricardo? Buenas noches. Te conozco, ¿no te atreves? Sí, me atrevo. Pero no como tú, con un chamo. Con un hombre. ¿Y cuándo lo buscamos? Hoy. ¿Lo trajiste todo? Por supuesto. Hola, María Luisa. ¿Cómo está? Ay, ¿acaso la señora Sonia no está en casa? Bueno, yo no sé. Yo llegué y estaba la puerta abierta y me encontré esta rosa en el piso. Esa debe ser de algún novio. Ay. A ver, un momento. Ahora sí la vamos a despertar. Vamos, pues. Señora Sonia, aquí está la señora María Luisa que viene para su mazante. Condición, yo lo elijo. Va. ¿Cuándo? Ahora, boba. Pero, ¿dónde vamos a dejar los uniformes? Como la otra vez con la vieja del baño. Le damos una propinita y ya. Mira, y por fin que le digo a los muchachos, ¿vamos a ver el cine con ellos? Quizás, tal vez, a lo mejor, porque no, ¿quién sabe? Bueno, ¿y la señora tenía amigos? Sí. Muchos. Pero no creo que ninguno haya sido capaz de esto. ¿Algún amigo especial? ¿Un amigo nuevo? No que yo sepa. Está bien. Espéreme aquí. ¿Ya le he tomado sus datos? Sí. ¿Hace tiempo conocí a la señora? Bueno, no mucho. La conocí por intermedio de una cliente. ¿Quién? Es una muchacha que se llama Gloria. ¿Era amiga de ella? Bueno, sí, amiga de gimnasio. Ah, iba al gimnasio. Bueno, yo nunca la vi en persona. Pero yo creo que ellas corrían juntas. ¿Usted vive sola? No, con mi hija. ¿Qué edad tiene su vida? ¿Por qué? 15 años. Voy a investigar a la gente del gimnasio. Necesito que usted me ayude. Sí. No salga de la ciudad sin decírmelo. No. ¿Ya está mejor? Sí, estoy mejor. Ya. Ese. ¿Voy a ver en algo? Sí. ¿Quizás? Buscamos un mañeco de salsa. En un momento se lo busco. Gracias. Pero qué pena, mía. ¿Ve acá? ¿Qué? Viene hacia otro. Aquí está el disco. Disculpe, señorita. Ese señor que está ahí se llama Roberto. Creo que lo conocí en una fiesta, pero no estoy segura. No. Se llama Daniel. Aquí está el disco. No me gusta. Pero si quiere le puedo buscar otro. No, gracias. Mejor lo busco yo. No, 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 no. No, 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 no. Esto. Horrible, Anabel. A la muchacha le cortaron el cuello. Ay, Dios. Y yo que nunca la conocí. Seguramente ni siquiera la dejaron defenderse. Tengo tanto miedo por mi hija. El inspector me dijo que venía. Yo le dije que ella trataba con Gloria. ¿Gloria está aquí? Sí, está allá arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Gloria! Allá abajo está un inspector Quiere hablar contigo Yo quiero que hables un momento con él Ven, ven, ven Gloria, él es el inspector Salas ¿Quería hablar conmigo? Sí, disculpe que la moleste, señorita Pero usted conoció a Sonia Torres Sí Nosotros tratamos juntas, ¿por qué? Necesito que me hable de eso La asesinaron anoche Ay, señor, disculpe No te preocupes ¿Estudias en el centro docente? Sí Ese liceo siempre tuvo muchachas hermosas Yo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Quién es este tipo que no sé que salió? Creo que lo vi en una fiesta, se llama Rodrigo. No sé, es la primera vez que viene para acá, pero creo que se llama es Alejandro. Alejandro. A la vez, por favor. Ay, ¿a ti qué te pasa? Nada. Jugando. ¿Y a qué? A ganar. Ay, mi amor, mira que a veces se pierde. Yo no pierdo. ¿Y mamá? Está allá atrás. Gracias. Hace mucho tiempo que la conocía. Yo ya la había visto hace mucho tiempo y... Un día empezamos a trotar juntas. Esto hace tres o cuatro meses, no me acuerdo bien. ¿Y siempre trotaban en el mismo lugar? Sí. En el mismo parque. ¿Siempre la misma hora? Sí. ¿Y nunca le comentó si alguien le enviaba flores? ¿Flores? El asesino siempre deja esa pista. Rosas Rojas. Rosas Rojas. Ven acá. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Hazme el favor y baja la línea de taxi de enfrente y le dices que vas de parte mía. Y te vas directo para la casa. Toma. ¿Taxi? Sí, taxi. Es una ciudad muy peligrosa. Y mucho más para una mujer. Pero si yo siempre me voy en autobús. Ay, Cristina, no quiero discutir más. Te vas para la casa inmediatamente. Me esperas allá. Vámonos. Chao, Maralisa. Chao. ¿Tu hija? Sí. Cuídense mucho. Ese hombre puede estar cerca. Es un enfermo. Que le gustan las mujeres jóvenes. Y bella. Cuídense. Disculpa. Sí, diga. ¿El doctor García lo ha visto por aquí? Debe estar por allá. Gracias. Doctor García. Doctor. Manuel. ¿Hace mucho que llegaste? Hace poquito. Siéntate. Es la cuarta víctima. Y siempre son mujeres. No tengo pistas. Mejor dicho, todas las pistas se fuman. ¿Cómo las mata? Le corta la yugulana. ¿Viola? Sí. ¿Hay evidencia de tortura? No. ¿Deja algún mensaje? No. Sí, sí. Siempre deja una rosa acerca de toda su víctima. ¿Una qué? Una rosa. Lo que me llama la atención. ¿Qué hay con una conducta ritual? ¿La misma forma de matar? ¿El mensaje? Siempre mujeres. Evidentemente es una conducta psicopática. ¿Qué edad tienen las víctimas? Siempre son mujeres jóvenes. Yo diría que cada vez más jóvenes. ¿Alguna niña? Niña. ¡Qué impresionante! ¿Sabe, doctor? Yo nunca me había enfrentado con un caso de asesinato así de este tipo. Siempre me ha sido como limpio. Cuando usted dice niña, ¿se refiere a qué? Me refiero a... ¿Adolescentes? Ah, no. Adolescentes no. Por lo menos hasta ahora no. ¿Niñas? ¿Aló? 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 ¿Quién es? ¿Aló? ¿Quién es? 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 Tengo 15 años. Te faltan dos meses. Que tú hayas quedado en estado de mi vida no significa que a mí también me va a pasar. Cristina. Si yo te conté eso alguna vez, fue porque no quería que tú pasaras por una situación así. La pasé muy mal. Cónchale, mamá, pero yo solo quiero ir al cine. Esta es una ciudad muy peligrosa. Hay gente enferma por ahí. Pero yo soy distinta. Yo me sé cuidar. Y te lo voy a probar. Más allá. Doctor. Ah, inspector. Lo mandé a llamar porque tengo algo que creo le va a interesar. Yo lo estuve llamando, doctor, pero no me pude comunicar. Es que aquí en la morgue los teléfonos siempre están muertos. Vea esto. Los muertos hablan. ¿Qué hay aquí? La primera es un pelo, o mejor dicho, una cana. Y la segunda, un trozo de goma. Una cana. Eso quiere decir que de 100, 70% de probabilidades que su hombre tiene más de 40 años. Y la goma, pues, es de esa que usan para hacer guantes quirúrgicos. Eso explica la ausencia de huellas. Ajá. Y por el corte y la trayectoria de la herida, ese hombre debe ser de mediana estatura. Nos estamos acercando, inspector. Gracias. Lo encontré. Sí. Se llama Alejandro. ¿Y qué edad tiene? Es un hombre. ¿Un hombre? Sí, debe tener 40 o más. 40 años, Cristina. Mejor lo dejamos hasta aquí. No. Yo a ese tipo me lo voy a levantar. Después mi mamá va a saber que sí tiene una hija que se sabe manejar. ¿Tú estás loca? Loca, loca. Muy bien, señora. Esto es todo por ahora. ¿Cómo que es por ahora? Sí, sí. Por favor, firme. Voy a decir que necesitemos hablar con usted otra vez. ¿Me puedo ir? Sí, cómo no. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Bueno, y yo estoy mal. Desde ese día yo ando mal. La verdad que yo aquí no me siento segura. Bueno, ni afuera tampoco. Espérame. No tienes por qué ponerte nerviosa. Yo sé que ni tú ni la muchacha de servicio tienen nada que ver con el crimen. ¿Esa es la versión oficial? No. La personal. ¿Bas a tu trabajo? Sí. Yo voy saliendo, te llevo. Vamos. Vamos. ¿Qué? No. 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 Alejandro, ¿quién habla? ¿No reconoce mi voz? Tal vez sí sigues hablando. Pero si nos conocemos muy bien. ¿Nos conocemos bien? Nos vemos, Alex, como siempre en el gimnasio. ¿Cuál de los gimnasios? ¿Cómo que en cuál? Que voy a varios. Necesito tu ayuda. Sonia es la cuarta mujer asesinada. Creo que es por la misma persona. ¿La cuarta? Sí. Estamos investigando a la gente del gimnasio. Pero es masajista, ¿no? Sí. ¿Te pagan bien? Yo no tengo problemas económicos. Mi esposo desapareció. Pero nosotras estamos bien. ¿Qué bien? ¿Estamos bien? No. Que tu marido haya desaparecido. No me cojeteé, Héctor. He aprendido a ser seria. No sé, ya me di cuenta y eso... Me gusta. Me gusta mucho. Mis amigos me dicen Manuel. Está bien. Manuel. Ven. Aquí es. ¿Aquí vive? ¿Seguro? Sí, en el tercer piso. ¿Tres? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Solo quiero asegurarme que vive aquí. Ven, yo sé lo que vamos a hacer. Hay que investigar todos los sitios. Tú, Méndez, encárgate del parque. La mujer corría todos los días entre 7 y 9 de parque. ¿Qué busco? Un hombre caronzo de mediana estructura. Y cualquier otra cosa que te parezca sospechosa, ¿estamos? Y tú me investigas a todas las floristerías de la zona, ¿de acuerdo? Jefe, ¿usted no cree que podría...? ¿Qué? ¿Se te ocurre algo mejor? Bueno, por lo menos tenemos algo, ¿no? Bueno, Fernando, vamos. No, no, solo tocamos. Y cuando abra, le decimos que estamos promocionando esta pasta de vida. Y se la da. Que yo se la doy. Tú se la das. No, tú se la das. Tú se la das. Se la doy yo. No, 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 no. Ven. Ay, ¿qué pasa? Este es el piso 3, Cristina, vamos. No. Permiso. ¿Qué pasó? No le vamos a dar a esta gente. Pero, ¿qué pasa? Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Cristina, yo no te entiendo tanto planta en la compra de la pasta de vida y ahora... ¿Qué será ahí? ¿Cuál? ¿Esta? 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 ¡Vamos! ¡Berta! Míralo, ¿verdad? Míralo, ¿verdad? No es el príncipe azul. Aquí tienes el plan especial que querías leer. Ya ves, un momentico. Ay, disculpe, un momentico. ¿Aló? Ay, sí. Un momentico. Mira, aquí tienes la lista completa de los socios que me pidió. Gracias, señorita. Sí, ¿cómo no? Está por allá adentro. Gracias. ¿Aló? ¿Disculpe? Sí, cómo no. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Hola, Gloria, mi amor, ¿cómo estás? Mira, mañana es siete y siete y media de la mañana, entonces, ¿no? Sí, claro. Bueno, toma. ¿Y eso para qué? Bueno, que tengo un amigo que vive en mi edificio y... de vez en cuando me queda dormida en su casa. Ay, no, no, mi amor, yo prefiero esperarte afuera. No, mira, toma las llaves, entras y te vas tomando un cafecito si yo no he llegado. ¿Te parece? Ana. Bueno, está bien. Bueno, entonces, hasta mañana. Hasta mañana, Gloria. Eso está muy bien. La inspector me asustó. ¿Alcanza para mí? Sí, por supuesto. Gracias. Por eso, de ser divertente, son por ti. ¿Qué te pareció, Alejandra? Tiene más de 40. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tú crees que te reconoció? No, no creo. Pero no importa. Bueno, ya está, ya lo vimos. No vas a seguir llamándolo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque este jueguito siempre lo terminamos cuando conseguimos el nombre y el teléfono del muchacho. ¿Qué más puedes hacer? Esta vez voy a llegar hasta el final. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Entonces? Lo voy a visitar. ¿Qué, qué? Que voy a ir a su apartamento a verlo. ¡Cristina, tú estás loca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mí, chico. Por todo. Por mi muchachita, porque me siento involucrada en un hecho tan horrible. Dejaste huellas. El apartamento está lleno de tus huellas. Además, dejaste el llavero. ¿Estuviste ahí? Sí. Estás involucrada. Pero yo no hice nada. Te lo juro por lo más grande que tengo en mi vida. Te lo juro por mi hija Cristina que yo no hice nada. Te lo juro por Dios. Te lo juro que yo no hice nada, Manuel. Yo no hice nada. Te lo juro que no. Ya. Dios mío, qué bueno es de ahora. Yo creo en ti. Escúchame. Si quieres que te ayude, tienes que hacer lo que yo te diga. Tienes que hacerme caso. ¿Vas a confiar en mí? Claro, Manuel. Claro. Mamá, he decidido que tú y yo salgamos esta noche. ¿Por eso fue que sacaste el vestido rojo del clóset? Claro. Dime que sí, mamá. ¿Después hablamos? No. Dime que sí ahora. Ay, Cristina. Siempre te sales con la tuya, mi amor. Apúrate que vas a llegar tarde al colegio. Sí. Yo me la bendiga. Vaya, pues. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. ¿Quién sabe si hoy conoces a tu príncipe azul? Chao. Chao. Príncipe azul. Hoy, mamá, conoce al hombre de su sueño. Sí. ¿Cómo es eso? Alejandro, se lo voy a presentar. Tienes que volver conmigo a la jefatura. Quieren hacerte una pregunta. ¿Otra vez? ¿Por qué? Tiene que ser así. No hiciste nada malo. No tienes por qué preocuparte. Bueno, pero me tengo que cambiar. Ay, por favor. Ay, por favor. ¿Y cómo va a saber el que es ella? Yo le dije que tendría puesto un vestido rojo. ¿Y tu mamá se va a poner un vestido rojo? Claro. ¿Y por qué no puso la denuncia de inmediato? Porque tenía miedo. ¿Miedo por qué? Ya se lo dije, era la segunda vez. Además, porque mi hija solamente me tiene a mí. ¿Y las llaves? Las llaves. El inspector se las dio cuando la víctima se las entregó a usted. ¿Y él las encontró en el apartamento? El llavero tenía sus huellas. Sí tenía mis huellas porque Gloria me las dio para que le fuera a dar masajes en su apartamento. Empecemos de nuevo. Usted dice que fue a darle masajes. Sí, en la mañana. En la mañana. ¿Y por qué en la mañana? Porque ella me llamó en la noche anterior. ¿Cuándo la llamó? En la noche anterior. El llavero tenía sus huellas. El inspector se las dio cuando la víctima se las entregó a usted. Mamá, ¿por fin llegas? ¿Dónde estabas? Es tardísimo. ¿Tarde para qué? ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? ¿Se me olvidó qué, mi amor? Vamos a salir. Estoy muy cansada. Ah, no, mamá. ¿Ves cómo eres tú? Tú nunca cumples conmigo. Primero me prometes una cosa y después te echas para atrás. Cristina, ven acá. Cuando tú quieras, tenemos que estar de buenas. Cuando a ti te da la gana, somos amigas. Pero cuando tú no te sientes bien, entonces me das la espalda. ¿Aló? ¿Aló? ¿Te fuiste y no me dejaste hablando? No, 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 no. No, 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 no. Lo acabo de decir. Sí, pero son las ocho en punto, las ocho y cinco, las ocho y qué. Las ocho en punto. ¿Cuál es el misterio con la obra? No, nada. ¿A quién busca, Cristina? ¿Yo? A nadie. Creo que es un caso paranolco activo. Lo que lo transforma en un hombre es incluso impredecible. Creo que necesita del abuso para obtener placer. Es como un caso de adicción, ¿me entiendes? Como un drogadicto. Sí, pero su necesidad es sexual. Cuando le falta el placer, tu ansiedad crece. Y para obtener el placer, necesita estímulos cada vez mayores. Entonces quiere decir que él puede, quiere decir que va a volver a matar. Es una mala noticia. Lo sé. Pero lo más cercano a la verdad. Es bueno que tú sepas que esa clase de personalidades no se inventan de un día para hoy. Probable que tenga antecedentes. ¿De qué tipo? No sé. Delitos menores. ¿Delitos menores? Y siempre acaba de destrozar a una mujer. Hablo del pasado. Del futuro se puede esperar cualquier cosa. ¿A quién esperas, Cristina? ¿Yo? Sí. A nadie, mamá. ¿Cómo que a nadie? Si estás mirando por todos lados. Cosas. Bueno, cómete la pizza de una vez. Si hubiera sabido que ibas a estar así, tan extraña, mejor nos hubiéramos quedado en la casa. ¿Te quieres ir? No. ¿Por qué? Si todo se ve riquísimo, ¿no te parece? ¿Y las rosas? Deja señas para que ese hombre que mata y que está dentro de él se ha destruido. Está enfermo, doctor. Muy enfermo. Sí, pero no te equivoques. Son seres de una inteligencia excepcional. Cometen errores. Pero son capaces de calcularse. Desaparecer sin dejarlo. Entonces, doctor. La diferencia básica entre ese tipo de psicópatra y una persona normal es la falta de miedo. ¿Qué es lo que te pasa, Cristina? Nada. Nada. ¿Cómo que nada? A mí tú no me mientes. Tú también mientes, mamá. ¿Yo? Sí. Sí, como por ejemplo, el querer darte la de santa cuando no lo eres. ¿Qué es lo que estás diciendo, Cristina? La vecina me dijo que un policía te andaba rondando. Que lo dejaste entrar en la casa. No me dejas salir con mis amigos porque tienes miedo que yo sea como tú. Y voy a acostarme con el primero que venga. Ya está bueno. Ya está bueno. ¿A dónde vas? Al baño. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me basta con las huellas y el llavero que fueron encontradas en el apartamento de la última víctima, Salas. Comisario, ese crimen fue cometido por un hombre, estoy seguro. No por una mujer y mucho menos con una hija menor de edad. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que no tiene que ver? Dígame una cosa, Salas. ¿Usted está pensando como hombre o como policía? Como policía, comisario. Esa mujer no es culpable, estoy seguro. Deme un par de días y yo se lo demuestro. Un día, Salas. Un día y me detiene esa mujer. Así que eres tú. ¿Cómo? La mujer de Ron. Perdón. ¿Sí? Ah, doctor, ¿cómo está? ¿Qué hay? Te llamé porque estoy preocupado. Revisando mis libros encontré un caso similar al que tenemos. Le decían Géminis. Lo mataron hace diez años. Fue en San Francisco, California. Pero lo importante es que en su última semana de vida aniquiló a cuatro mujeres. ¿Las aniquiló? Las descuartizó. Vámonos. Ahora. Sí, ya pagué. Vámonos. Vámonos. Cristina, vámonos. 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 Dati. Dati. Vámonos. 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 Dame el carro Ya vale, me veo que estoy ocupado Dame el carro Disculpen, por favor, policía Quisiera hacerle unas preguntas Sí, diga Buenos días Buenos días Señorita, soy de la policía Quisiera hacerle una pregunta Dígame Buenas tardes ¿Está el encargado de la tienda? Sí, señor ¿Quiere ser? Policía Quisiera hacerle algunas preguntas Sí, como no, pasé por aquí Nos vemos mañana De verdad, yo encantada de la vida Te espero matemática ¿Sí? Me tiró, Alta ¿Se va a parar a tu casa? Sí Te llevo ¿En serio? ¿Te llevo? Ay, gracias Vamos, pues Encontré algo, inspector ¿Quién será? Las últimas personas que hemos investigado solamente hay dos con antecedentes ¿Quiénes son? Uno por dolo y otro por maltrato a su novia ¿Ese cómo se llama? Es un usuario casual que ha ido solamente dos veces al gimnasio ¿Cómo se llama? Alejandro Acosta, 44 años, visitador médico ¿Tienes la dirección? Ahí está, ahí está ¿Qué esperamos entonces? Vamos, vamos Ustedes espérenme aquí, yo los llamo Nosotros nos conocimos en el gimnasio Sí, el día que choqué contigo Todavía me acuerdo del emblema de tu colega Sí, con razón Por eso me fuiste a buscar ¿Sabes que conozco a tu mamá también del gimnasio? Ah, sí Es casi tan bella como tú Yo quisiera conocer a tu mamá ¿Tú me ayudarías? Rosa ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Aló, Berta? Berta es María Luisa Mira, Cristina está ahí No ¿Pero dónde está? Si estoy llamando a la casa y no me contesta nadie Bueno, es que la fue a buscar un hombre al colegio Creo que iba para la casa ¿Muyas cosas? No sé más nada, de verdad ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias ¿Necesita un favor? Sí, dime ¿Te permites el baño de tu casa? Sí, cómo no Ven Ven, ven, pues ¡Taxi! 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 No, mis hijos, señor Por favor, es una emergencia Por eso te pago lo que tú, señor Es una emergencia Ese es el baño ¡Taxi! ¡Taxi! Gracias. ¿Me asustaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me prende? Por favor, ayúdame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Revisa bien por aquí? Dios mío, esto está vacío. La verdad no entiendo. Tenía contrato por año y medio. No hay nada, Manuel. Vamos. Por favor, señor. No me haga daño. Pero es que yo no he hecho nada malo. Por favor, se los obliga. No me haga daño. No me haga daño. Inspector, María Luisa tiene problemas. ¿Qué pasó? Con su hija. ¿Qué pasó con su hija? Bueno, que un hombre la buscó en el colegio y se la llevó. Y aquí en el locker encontró dos rosas. Inspector, mire, esta foto la tenía María Luisa. ¿Quién es? Es un hombre que ha venido dos veces. ¿Cómo se llama? Alejandro Acosta. Creo. No, 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 no. ¡Dina! ¿Cristina? ¡Cristina! ¿Cristina? ¿Cristina? ... ... ... RCTV, mi internacional canal con todo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡Cállate! Cristina. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me dijiste que ibas a estar vestida de rojo Como la sangre Conmigo lo que quiera Conmigo lo que quiera Conmigo lo que quiera. Perdóname, mamá. Yo lo llamé. ¿Qué te pasa? ¿Qué has perdido suerte? ¿Papá? ¡Papá! 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 Mamá, vamos a morir. Mamá, vamos a morir. Yo siempre he sido raro, desde pequeño. Iba caminando por la calle y la gente me veía raro como si estuviera enfermo. Nadie se me acercaba. Y mi madre... ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Mamá. Mi madre... ...la mujer que me trajo al mundo... que tenía que amarme por sobre todas las cosas. Ni mi madre. Estás entendiendo ni mi madre. Ni mi madre. Ni mi madre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, no! ¡Por Dios! ¡Dios! ¡Por Dios! ¡No, no, 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 no! Hay que apurarse. ¡No, no, no! Viene alguien. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mami! 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 Es como caer en un avión. Más lento, más oscuro, más profundo. Yo pensé que la muerte era fría. Me viene tibia. Más lento, más oscuro, más profundo. ¿Qué más? Dígame. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Estoy bien, perdóname por desconfiar. No sé cómo decir, sino... te quiero. Te seguimos. Tienes, estoy bien. 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 Tienes, estoy bien.